El grito es de pura emoción. No respiraban aire fresco, no hablaban por celular, ni veían un reloj hace 40 días. Fue como apretar el botón de pausa. Siempre estamos apurados y por primera vez tuvimos tiempo para parar y vivir. Deep Time o tiempo profundo se llama el controvertido experimento, el primer de este tipo en el mundo, que hizo ingresar a 15 personas dentro de una cueva al suroeste de Francia. La idea era poner a prueba cuánto resisten y cómo se adaptan las personas cuando pierden el sentido del tiempo y espacio, es decir, cómo responden al aislamiento extremo. Durante 40 días, estos voluntarios durmieron en carpas, generaron su propia electricidad y no tuvieron contacto alguno con el mundo exterior. Si en nuestro cerebro le decimos que nuestro entorno, a partir de ese momento es nuestro hogar, él cambia el chip. La noción del tiempo se pierde en apenas 24 horas. Para la mayoría del grupo, nuestras mentes solo habían pasado unos 30 días desde que habíamos entrado en la cueva. Para muchos fue una situación crítica y angustiante al punto de querer escapar a los pocos días. Una temperatura promedio de 10 grados, una humedad relativa del 100%, sin luz solar y teniendo que extraer agua a 45 metros de profundidad. Todo esto fue analizado gracias a sensores que cada uno tenía en sus cuerpos, los que medían las interacciones entre ellos, patrones de sueño, respuestas adversas y el estado de sus organismos. De tu cuerpo un poco como que se va apagando, una sensación como tienes que estar todo el lato arrancando el cuerpo. Pese a que los resultados no serán inmediatos, esta prueba tiene una relevancia particular durante la pandemia en la que se ha aislado a millones de personas, pero que también podría ser muy valioso para tripulantes de submarinos, mineros o incluso futuros astronautas. Más allá del experimento científico, vamos a representar lo que un grupo pequeño de personas tendría que hacer si es que un día se enfrenta en un territorio desconocido y deben crear refugios con lo que encuentran a su alrededor. Una sensación nueva y extrema, pero que podría dejar una enseñanza dentro de esta crisis sanitaria.